Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y en esta lección hablaremos de procedimientos almacenados. Para nuestro ejemplo, siempre utilizaremos la base de datos Norwin, que es un sistema de facturación. Vamos a pedir una nueva consulta. Y estamos listos para hablar de procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones Transac almacenadas, que pueden reutilizarse. Pero es mucho más poderoso que una vista, porque no solo puede incluir la instrucción Select, sino también la instrucción Insert, Update, Delete. Pueden crearse cursores dentro de él, lo que lo hace la herramienta más poderosa dentro del SQL Server. Empecemos con algo básico. Seleccionamos el procedimiento. Lo ejecutamos. Y ahora para verlo funcionando, le decimos Execute. Y listo. Ahora, el procedimiento almacenado es mucha herramienta para hacer una simple instrucción Select. Por lo que cuando necesitemos hacer esto, pues recurramos a una vista, o si necesitamos manejar parámetros, podríamos utilizar una función. Ahora, hablando de parámetros, pues el procedimiento almacenado nos permite manejar parámetros de entrada y también manejar parámetros de salida. Por lo que vamos a hacer un procedimiento al cual le agregaremos parámetros. Por ejemplo, Create PROC. Se puede abreviar la palabra PROCEDURE con PROC. INSERT CLIENTEE. Y para esto vamos a pedir parámetros. Los parámetros en SQL Server se manejan con el símbolo de arroba y se le especifica el tipo de dato. Por lo que vamos a indicar el tipo de dato. En este caso, todos los parámetros son de texto. Luego de pedir los parámetros, hacemos nuestra instrucción, en este caso una instrucción Insert. Y en este caso, en vez de insertar valores, vamos a colocar que inserte los parámetros que estamos pidiendo en el procedimiento. Y listo. Seleccionamos y ejecutamos. Para probar nuestro procedimiento. Vamos a decir, Execute. Insert cliente. Y le mandamos los parámetros. Y listo. Lo seleccionamos y ejecutamos. Para probar que el procedimiento esté correcto, vamos a hacer Select a la tabla Customers. Ejecutamos y el dato que ingresamos está dentro de la tabla. Para poder ver el script que tiene contenido dentro de un procedimiento almacenado. Si es que no lo creamos nosotros, podemos utilizar el Store Procedure, SPG, el Text. Y el nombre del procedimiento, ejecutamos y nos devuelve el script que lo origina. Para borrar un procedimiento. Para borrar un procedimiento, pues decimos Drop Procedure o Proc. Y el nombre del procedimiento. Un procedimiento almacenado también puede manejar parámetros de salida. Para esto, vamos a crear un procedimiento que se llame Número Clientes País. Y vamos a pedir los parámetros. Y el parámetro de salida. Ahora escribimos nuestra consulta. La función de la tabla. Arroba 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 rowCount es una función que devuelvo el número de filas devuelto por una consulta. Este valor se lo estamos asignando al parámetro arroba número, que es un parámetro entero y de salida. Ejecutamos. Ahora, para ejecutarlo, el procedimiento con parámetro de salida es un poco diferente. Porque para ejecutarlo tenemos que declarar una variable. Ejecutamos el procedimiento. Le mandamos los parámetros. Y en el parámetro de salida le colocamos la variable. Y le decimos que es de salida. Y para poder ver el valor que tenga la variable, pues es necesario hacerle luego un select a la variable. Lo seleccionamos. Y podemos ver que nos está retornando 11. Si decidimos cambiar. Y tenemos nuestro parámetro de salida. Ahora, los procedimientos almacenados pueden llegar a ser muy complejos y encapsular varias secuencias de código Transac. Pero lo que los hace muy eficientes es que generan planes de ejecución para devolver su resultado lo más rápido posible cuando son llamados. Esto es algo semejante como el plan de manejo que usted tiene para dirigirse del trabajo hacia su casa. Usted ya conoce el tráfico en ciertas horas, las calles que debe de tomar. Pero, ¿y qué pasa si en parte del trayecto hay una calle que está en reparación? Esto lo obligaría a replantear su camino. De igual forma, el procedimiento almacenado diseña caminos para poder ejecutarse lo más óptimo y rápido posible. Y para esto necesita contar con la información necesaria del estado de los datos. Si al cabo de un día, en la base de datos se han insertado 2 millones de registros, pues el estado de los datos no será el mismo que el que cuando inició el día. Por eso, es importante como mantenimiento a los Store Procedures, recompilarlos periódicamente. Una forma es utilizar el Store Procedure SPR Compile y el nombre del procedimiento. Lo seleccionamos y ejecutamos. Y esto hará que la próxima vez que se ejecute el procedimiento, se vuelva a replantear el plan de ejecución. Otra forma es, al momento de ejecutar el procedimiento, agregarle la instrucción with recompile y se recompilará al momento de ejecutarse. En esta lección hemos hablado de procedimientos almacenados.